Cleveland Browns visitando a los San Francisco 49ers en Monday Night. Hace unos años el solo escuchar este duelo sonaba a uno de los menos interesantes de cualquier semana en la temporada regular. Incluso antes de que empezara esta temporada no sonaba a un juego muy atractivo por muchos analistas, pero este 7 de octubre se enfrentan dos equipos que al parecer han dado el salto o lo están dando, con unos 49ers que al menos por el momento y después de la semana de descanso se sitúan no solo en primer lugar de la división oeste de la conferencia nacional, sino de la misma conferencia y se mantienen como el único equipo invicto de la nacional, que junto a los jefes de Kansas City y los patriotas de Nueva Inglaterra son los únicos equipos invictos de la NFL entrando a la semana 5 de la temporada regular. Del otro lado están unos cafés de Cleveland que si bien llevan décadas en la eterna reconstrucción, este año parece que finalmente están haciendo bien las cosas. Pues aunque empezaron la campaña siendo los Browns de toda la vida, la paliza que le propinaron a Baltimore ese domingo hace empezar a mirarlos con más respeto, pues además de ser un equipo repleto de talento están empezando a jugar muy bien y muy agresivamente. Se les notan las ganas de cambiar la historia y esos equipos suelen ser los más peligrosos, los que tienen hambre de ganar. Por el momento también están como líderes de su división en la norte de la americana y para nada será un juego sencillo para los San Francisco 49ers. Así que vamos a analizar un poco más a ambas escuadras para tener una visión más clara de lo que podremos ver el lunes en San Francisco. Cleveland Browns Su temporada ha ido en ascenso, pues después de iniciar siendo apaleados por los Titans por 43-13 en su propio domicilio, fueron a Nueva York y le pusieron un 23-3 a los Jets, para luego recibir a los Rams y perder solo 20-13 e ir a Baltimore y pasarle por encima con autoridad a unos Ravens que llegaban como amplios favoritos y les metieron nada más 40-25 a un rival que desde hace años los agarraba de clientes. Del amado de Freddy Kitchens, quien de ser el coach de corredores y coordinador ofensivo toma las riendas del equipo en este 2019. Los Browns tienen un equipo repleto de estrellas, al ofensivo a Baker Mayton parece ser la joven promesa que esta franquicia estaba esperando desde hacía muchos años, pues tuvo un gran 2018 como novato y empieza a consolidarse este año. Al menos por el momento se sitúa como el sexto mejor pasador de la liga. Atrás de él tenemos a el corredor de segundo año Nick Chopp, quien con sus 5.1 yardas por acarreo se posiciona como el cuarto mejor corredor de la NFL en este momento. Además sus blancos predilectos en el ataque aéreo son nada más y nada menos que dos viejos conocidos, pues ambos jugaron juntos como wide receivers en el colegial para LSU, Jarvis Landry, proveniente de Miami, y Odell Beckham que llega de los Giants. Una pareja explosiva que puede hacer mucho daño en zonas cortas y profundas en cualquier momento. Todos ya conocemos lo que es capaz de hacer Odell Beckham, pero Landry tiene mejores estadísticas que Odell al momento. La línea de los Browns está cumpliendo en el ataque terrestre, pero en la protección de pase tienen muchos problemas y Mayton continuamente tiene que salir por piernas o alargar las jugadas. Del lado defensivo cuenta nada más y nada menos que con el segundo mejor cazador de cabezas al momento en el defensive end, Miles Garrett, con 6 capturas apenas en 4 semanas. Cabe señalar que el año pasado terminó con 13.5 y al paso que va puede llegar sin problemas a 18 o 20 esta temporada. Además tienen en el linebacker Joe Showbert al quinto mejor tacleador de la liga con 44 al momento. Y nombres como Terence Mitchell, Oliver Vernon o Sheldon Richardson forman parte de una unidad sólida y muy agresiva con un sistema 4-3 base que según las palabras de su coordinador defensivo Steve Wilks se puede modificar y adaptar según el rival en turno sin perder la agresividad. Les gusta provocar pérdida de yardas en primera y segundas oportunidades para sofocar a las ofensivas en terceras y largo. La doceava mejor ofensiva y la treceava mejor defensiva de la NFL serán un muy buen reto para los gambusinos este lunes por la noche. San Francisco 49ers Los 49ers vienen de una semana de descanso después de ponerse 3-0 al vencer a los aceleros de Pittsburgh. Están como número uno de la nacional y obviamente líderes de su división. La temporada ha ido viento en popa para los de la bahía, pues a pesar de las lesiones de McKinnon, Staley, Coleman o Hort se han sabido sobreponer a rivales que han demostrado no ser tan débiles como se pensaba y un claro ejemplo es Tampa Bay que le pasó por encima a los Rams este fin de semana. Al parecer Shanahan y Saleh han encontrado la forma de sacarle jugo a los jugadores e incluso jugadores de los que no se esperaba mucho, como Armset o Wilson Jr., un equipo que empieza a caminar como tal y que puede llegar más lejos de lo que muchos esperaban. Shanahan ha encontrado en un sistema basado en jugadas in-tackle, off-tackle, jet-sweep y play-action la fórmula perfecta para volver locas a las defensivas, pues con armas como George Kittle, Matt Breida, Kyle Jusic o Divo Samuel y con un garópolo jugando cada vez mejor, los coordinadores defensivos tardan en descifrar en tiempo real lo que está haciendo San Francisco en cada jugada. El poderoso ataque terrestre tiende a tener ocupados a los linebackers y dejarlos friseados el tiempo suficiente para que Kittle o los receptores les ganen la espalda cuando juegan cover 3 o zone y cuando juegan personal, el ataque terrestre hace de las suyas. A diferencia de los Browns, San Francisco no tiene líderes individuales posicionados en el top 5 de la NFL pero la ofensiva, aún después de no haber jugado esta semana, se mantiene como la cuarta mejor de la liga siendo la 17 por pase pero la segunda mejor por tierra. Para el lunes se espera que Tevin Coleman esté de regreso y no sé qué va a hacer Shanahan pues el tridente Breida Wilson Mustard ha demostrado ser muy eficaz. También al parecer regresa Jalen Hott y el cuerpo de receptores puede mejorar muchísimo. La línea ofensiva ha cumplido, aún con la lesión de Staley, pero Skull necesitará más que suerte este domingo para enfrentar a Miles Garrett. A la defensa los 49 tienen, si no a la mejor frontal, una de las tres mejores de la NFL y no exagero, hay cinco primeras rondas ahí, nombres como Bosa, Armstead, Thomas, Bogner y Ford hacen que no pase nada por ahí. La tercera mejor defensa en este momento y la quinta mejor contra la corrida, ustedes dirán. Además contra el pase nada mal, siendo la sexta mejor de toda la liga. Atrás Tartt y Moore lo han hecho increíble. Sherman es casi impenetrable y ante la lesión de Witherspoon, que lo venía haciendo muy bien, sigue la ruleta de backs defensivos para ver quién será el titular este lunes. Es el único punto débil en este momento en la unidad, pues Warner, Greenlow y Alexander lo han hecho perfecto en los tres juegos. Así que, los Browns tendrán una defensa enfrente como ninguna que han enfrentado hasta el momento. Equipos equilibrados con ganas de hacer las cosas diferente, con ganas de dejar de ser el hazmerreír de la liga y con las piezas necesarias para lograrlo. Por un lado unos jóvenes cafés llenos de talento y que desde mi perspectiva es lo que los está haciendo funcionar poco a poco. Cuando empiecen a moverse como unidad podrán dominar no solo la división sino la conferencia, pero la falta de experiencia en el cocheo, la falta de una línea ofensiva sólida y una endeble defensa contra la corrida puede costarles caro en adelante, además de algunos egos en el vestidor. Por el otro lado unos 49 que caminan como equipo, están bien dirigidos y que han entendido de qué se trata ganar y parece que se quieren acostumbrar a eso, pero tendrán que lidiar con la lesión de Staley y evitar que vengan más, corregir detalles como castigos y balones sueltos y si en algún momento viene la derrota, mantenerse unidos como equipo y fuertes mentalmente. Será un juego muy reñido, la clave estará en que San Francisco pueda establecer su ataque terrestre. Los cafés, al igual que Pittsburgh, estarán sobre la cabeza de Garópolo, así que tendrá todo el tiempo encima las cargas y a un Garrett que se dará un festín con el joven Skull. Tendrán que hacerle dobles bloqueos a Miles y vendrán las cargas por el centro. Nuevamente Shanahan tendrá que buscar pantallas y pases rápidos para evitar que Jimmy salga muy golpeado. Así que este partido es el escenario perfecto para que brille George Kittle. Es el as bajo la manga de Shanahan. George será la clave para desquiciar a la defensa de los cafés. A la defensa, seguir con lo mismo, presión con los cuatro frontales y anular el ataque terrestre de Cleveland. Cuidar la zona profunda. Landry y Beckham serán muy peligrosos, aunque al parecer Landry podría estar fuera de la encuentra. Sherman tendrá que jugar a su mejor nivel. El otro lado será el más débil, pero ceder zonas cortas debe ser la única opción. La localía y el Monday Night es una gran ventaja para San Francisco. Además, vienen de semana de descanso y tuvieron más tiempo para preparar el partido. Regresan lesionados y mantenerse como los únicos invictos en la conferencia es una gran motivación. Para los Browns, es el escenario perfecto para empezar a ganarse el respeto de la liga. Pero, sin fanatismo y aunque estoy consciente que será un juego muy complicado, voy con los 49. Porque creo fielmente que los equipos le ganan a las individualidades. Será la cuarta victoria de San Francisco por un marcador de 35 a 20. Dejen sus pronósticos en la caja de comentarios. Así llegamos al final de esta emisión de Semana de Descanso. Nos vemos la próxima semana, familia Niner. Cuídense mucho, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, sigan invitando a más aficionados de los Niners. Estamos en contacto en redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter e Instagram. Así que, nada más que decir. Vamos a disfrutar este Monday Night y ya lo saben. ¡Go Niners! ¡Gracias!